El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un comunicado para advertir sobre tormentas fuertes y puntualmente severas que se van a estar desarrollando a partir de este martes y durante toda la jornada del día miércoles. El texto del organismo explica que se espera el desarrollo de tormentas fuertes y puntualmente severas acompañada de precipitaciones abundantes y copiosas que comenzarán desde el ritoral oeste del país y se irán extendiendo hacia el resto del territorio. Los fenómenos meteorológicos más intensos se esperan en las zonas centro, norte y parte del este del país, indica el comunicado. En las zonas costeras, en tanto y sur, se esperan los mismos fenómenos pero con menor intensidad. Durante el evento puede haber mejoras temporarias. Además, agrega que en las zonas que se prevén afectadas de tormentas se esperan rachas de viento fuertes y muy fuertes, caída de granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes. Se espera que las mejoras comiencen a partir de la tarde-noche del miércoles.